Hay varias razones para causar este problema. Lo más probable es que suceda debido a una fuga interna o externa de refrigerante o una fuga en la tapa del radiador. Si tu auto huele a anticongelante pero no a sobrecalentamiento, los componentes que debes revisar son 1. El núcleo del calentador. Este componente hace circular aire caliente dentro de la cabina de pasajeros. Extrae el calor del refrigerante y luego lo distribuye por la cabina. Una grieta en el núcleo del calentador descargará anticongelante y obtendrá el olor dentro de su automóvil. Ocurre porque el aire se mezcla con el olor a anticongelante. 2. Tapa del radiador desgastada. El radiador puede manejar mucha presión, pero perderá la mezcla anticongelante si su tapa está débil o desgastada. Un tapón desajustado también puede provocar la pérdida del líquido al rebosar el tubo. Simplemente reemplazar la tapa resolverá este problema, pero no abordarlo en el momento adecuado dañará la manguera. 3. Una fuga externa. Un agujero en el radiador o una manguera rota pueden ser el origen de este problema. Dren el refrigerante muy rápidamente y es probable que haya un charco de refrigerante debajo del vehículo, por lo que el problema es fácil de detectar. Podrá encontrar la fuga simplemente observando el radiador y la manguera. Suscríbete para más vídeos.